Gustavo Petro y Álvaro Uribe son dos figuras políticas clave en la historia reciente de Colombia pero representan visiones políticas diametralmente opuestas. Aquí está una comparación en varios aspectos. 1. Ideología política. Gustavo Petro es un líder de izquierda. Su discurso se enfoca en la justicia social, el medio ambiente, la igualdad y los derechos de los más desfavorecidos. Petro promueve reformas económicas profundas y ha sido crítico del neoliberalismo. Su gobierno apuesta por una mayor intervención estatal en sectores clave como el petróleo, la educación y la salud. Álvaro Uribe es un conservador de derecha. Durante su presidencia promovió políticas de libre mercado y privatización. Uribe es un defensor del modelo económico neoliberal y es recordado por su política de seguridad democrática que buscaba combatir a las guerrillas a través del fortalecimiento del ejército. 2. Seguridad y conflicto armado. Petro, ex miembro de la guerrilla M19, Petro ha abogado por la paz y la negociación con los grupos armados. Apoya los acuerdos de paz con las FARC firmados en 2016 y cree en la necesidad de una política de paz total, buscando la reincorporación de guerrilleros a la sociedad y el fortalecimiento de procesos judiciales y sociales. Uribe. Durante su mandato 2002 a 2010 Uribe implementó una política de seguridad democrática, enfocada en la ofensiva militar contra las guerrillas. Esto resultó en la disminución de la violencia y el debilitamiento de las FARC, aunque también fue criticado por violaciones a los derechos humanos como los falsos positivos. 3. Economía. Petro, promueve un cambio estructural en la economía, buscando alejarse del extractivismo, sobre todo en el sector del petróleo y carbón, hacia una economía más verde y sostenible. Quiere reducir la dependencia de exportaciones de recursos naturales y aumentar el gasto social para reducir la desigualdad. Uribe, impulsó una política económica de corte neoliberal con un enfoque en el crecimiento económico a través de la inversión extranjera y la promoción de sectores como el petróleo y la minería. Fomentó los tratados de libre comercio y las privatizaciones. 4. Relación con otros poderes e instituciones. Petro, ha sido crítico de las élites tradicionales y de instituciones como la fiscalía y la procuraduría. En varias ocasiones ha expresado su desconfianza hacia el Congreso y los organismos de control, promoviendo reformas para reducir la corrupción y el poder de las oligarquías. Uribe, tuvo una relación tensa con algunas instituciones judiciales. Durante su gobierno, impulsó una reforma constitucional que permitió su reelección en 2006. Fue crítico de la Corte Suprema cuando investigó a varios de sus aliados por vínculos con paramilitares. 5. Popularidad y legado. Petro, su mandato ha estado marcado por la polarización. Mientras algunos sectores lo ven como un cambio necesario para Colombia, otros lo critican por su visión izquierdista y sus propuestas económicas que consideran radicales o inviables. Su legado dependerá de su capacidad para ejecutar sus reformas y mantener la estabilidad política y económica. Uribe, es una de las figuras políticas más influyentes de Colombia en las últimas décadas. Muchos lo recuerdan como el presidente que logró devolver la seguridad al país, aunque su legado también está marcado por controversias relacionadas con violaciones de derechos humanos y su estilo autoritario. 6. Relaciones internacionales. Petro, tiene una visión crítica hacia las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos, abogando por una política exterior más autónoma y una integración más fuerte con América Latina. También ha mostrado interés en el acercamiento con países como Venezuela. Uribe, mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, apoyando sus políticas antidrogas y recibiendo importantes ayudas militares bajo el Plan Colombia. Su gobierno fue uno de los aliados más cercanos de Washington en la región. En resumen, Petro y Uribe representan dos extremos en la política colombiana, uno busca un cambio estructural hacia la justicia social, y el otro se enfocó en la seguridad y el libre mercado. Cada uno tiene seguidores leales y detractores que reflejan la profunda división política del país.